pues qué tal amigos amigas te habla tu astróloga de cabecera Ana Limones tu astro guía profesional estamos con una luna nueva más familia astrológica esta luna nueva está sumamente interesante es una luna que pues realmente me fascina muchísimo porque la luna regresa a su casa cada año tenemos una luna nueva en cáncer y es como celebrar que regreso a casa no el cáncer es el signo por excelencia más importante para la luna puesto que es el lugar de refugio es su casa se siente bien se siente a gusto entonces pues bueno es realmente el regreso triunfal a casa de la de la luna vamos a ver en este vídeo por supuesto pues todos los pormenores de esta luna cómo vamos a trabajar con esta luna cuáles son las características a desarrollar en estos próximos seis meses y vamos a ver el horóscopo la carta astral de esta luna para saber cuáles son los aspectos astrológicos que acompañan durante 15 días la influencia de esta luna te invito que te quedes a ver este vídeo va a estar muy interesante vamos a trabajar muy fuerte con esta esta luna les voy a dar información muy valiosa porque esta luna es muy especial estamos teniendo una un protagonismo importante de júpiter en aries que no lo vamos a tener el siguiente año porque el siguiente año que la luna nueva está en cáncer júpiter ya va a estar en el signo de tauro entonces no va a pasar por aries el siguiente año para que no se confíen este es una un momento especial en donde júpiter está tocando a la luna la está expandiendo pero aparte por otro lado tenemos a lilith de lilith yo casi no hablo lilith es una energía que no 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 la utilizo mucho en mis predicciones en los tránsitos no la utilizo puesto que no es una energía tan determinante pero ahora estoy haciendo una excepción y vamos a hablar de lilith porque está siendo protagonista la luna negra esta luna lilith es realmente muy muy pues muchos astrólogos dicen atrocidades de lilith se considera el inframundo se considera un demonio lilith entonces a mí me da mucha risa como la utilizan de una manera muy peyorativa pero no lilith es una fuerza muy importante muy potente como parecida a la de plutón que podemos sacarle un excelente partido entonces vamos a destrabar muchos mitos de lilith vamos a ver cómo lilith puede ser realmente sanadora trabajar con ella esto es lo que vamos a aprender en este vídeo de la luna nueva en cáncer así es que te invito que te quedes hasta el final ok bueno vamos a ver los pormenores de esta luna nueva como he titulado a esta luna sanando el lado oscuro de la feminidad y de la niñez por supuesto el lado oscuro representa lilith entonces estamos sanando eso que no queríamos ver de la feminidad eso que no nos gusta de la feminidad y sobre todo de nuestra niñez eso que quedó oculto en la niñez va a salir en esta luna nueva para que lo sanemos y es momento también de volver a habitar nuestro interior y nutrir nuestra alma con amor no hay mejor nutriente para nosotros que el amor verdad y se nos olvida el amor es el nutriente más efectivo es el es como la leche materna el amor cuando somos niños no necesitamos nada más que la leche materna pero cuando somos adultos se nos olvida que la leche materna es el amor entonces siempre perseguimos lo externo perseguimos el dinero la fama el poder la autoridad el prestigio perseguimos las relaciones con los demás pero nos olvidamos de nutrirnos con amor entonces esta es la consigna de esta luna nueva vamos a ver la hora la fecha esta luna nueva en cáncer va a ser el 28 de junio del 2022 a las 21 52 horas del centro de méxico va a ser el 28 de junio muy tarde a las ya casi a las 10 de la noche por eso para algunos países será el 29 de junio la luna nueva el día de mi cumpleaños wow me siento sumamente emocionada que voy a tener un cumpleaños con luna nueva y va a ser a los 7 grados sol y luna en conjunción en el signo de cáncer por supuesto como protagonista tenemos a la luna negra que está al lado del sol al lado de la luna los tres están a los 7 grados de cáncer y júpiter va a estar haciendo cuadratura a todos estos a estas tres energías júpiter en áreas hace cuadratura a la luna a la luna llena júpiter en áreas hace cuadratura al sol en cáncer júpiter en áreas hace cuadratura a la luna negra esto es algo inusitado es algo que no había visto en una luna llena por lo tanto es algo muy importante para estudiar en este vídeo por eso les digo que se queden hasta el final antes de comenzar con todo familia astrológica voy a romper el molde y voy a contarles un cuento estamos en la luna nueva en cáncer cáncer es el niño interno cáncer es el infantilismo cáncer es regresar a los orígenes de tu niño interior entonces vamos a alimentar ese niño interior con un cuento que les parece este cuento yo lo he sacado de una serie coreana que estoy viendo que se llama está bien no estar bien les recomiendo que en esta temporada cáncer vean esta serie esta serie coreana está en netflix se llama está bien no estar bien porque te lo digo porque es una serie que nos va a enseñar muchísimo que a veces los trastornos emocionales los trastornos mentales salen porque nuestro niño interior está hablando está gritándonos que necesita atención más o menos va por ahí esta serie no te voy a decir más está muy interesante te la recomiendo ampliamente que la veas en esta temporada cáncer o en cualquier momento de esta luna nueva en este mes el siguiente mes te recomiendo que la veas aquí en esta serie encontré este cuento que te voy a leer te lo voy a mencionar quiero que lo veas con la inocencia de tu niño interno que lo aceptes en tu corazón y yo sé que va a servir muchísimo este cuento para ti para que te des cuenta el trabajo personal que vamos a hacer con esta luna que se los voy a leer es el niño que se alimentaba de pesadillas ok fíjense bien cómo está la imagen de este niño hay perdón porque fíjense bien las imágenes de este de este niño cómo está aquí lleno de miedo cómo está sufriendo porque tiene pesadillas cómo viene una bruja una bruja que sale en una en una luna llena de sangre cada vez que hay una luna llena de sangre pues este esta bruja tiene la oportunidad de llevarse las almas de los niños no aquí estamos viendo cómo el niño está presa de sus miedos de sus ansiedades de sus temores más profundos este niño es presa de ello no entonces esta bruja viene a salvarlo y viene a llevarse sus pesadillas pero todo tiene un precio entonces vamos a leer cuál es ese precio que tiene que pagar ese niño que vamos a leer el cuento el niño que se alimentaba de pesadillas el niño despertó de otra terrible pesadilla más atroz que las anteriores todos esos recuerdos de su pasado oscuro aparecían en su sueño y lo torturaban sin parar ya no soportaba y le atormentaba ir a dormir ya no sabía qué hacer para solucionar su problema así que un día fue a ver a una bruja y le suplicó por favor bruja llévate todos estos recuerdos para que nunca vuelva a tener esas pesadillas tan horribles y yo haré en su lugar lo que tú me pidas vamos a acercarlo un poquito más para que ustedes lo lean conmigo pasaron los años y el niño se hizo adulto ya no tenía pesadillas pero por algún extraño motivo no era feliz así que la bruja pues le cumplió lo que quería no se llevó sus pesadillas una noche hubo una luna roja de sangre y como todos sabemos en las lunas rojas de sangre vuelven a aparecer las brujas no y la bruja por fin volvió a aparecer para llevarse lo que él le había prometido a cambio de su deseo y el adulto que antes fue niño le gritó lleno de rencor a la bruja oye bruja todos mis recuerdos feos desaparecieron pero por qué porque no puedo ser feliz entonces la bruja se llevó su alma tal como lo acordó tal como había sido el acuerdo cuando era niño y le dijo ten muy presente esto niño sólo los que guardan en su corazón los recuerdos hirientes y dolorosos los recuerdos de arrepentimiento de herir o ser herido los recuerdos de ser abandonado sólo quienes tienen esos recuerdos bien enraizados en el corazón se vuelven más fuertes apasionados y emocionalmente flexibles y sólo ellos pueden alcanzar la verdadera felicidad no entiendo respondió el hombre niño cómo puede ser esto posible hay no entiendes nada pero pon mucha atención a este secreto no olvides nada recuérdalo todo pero también supéralo todo porque si no lo superas si no superas tus recuerdos hirientes y dolorosos si no superas tus recuerdos de arrepentimiento si no superas tus recuerdos de ser abandonado siempre serás un niño con el alma estancada un niño cuya alma deja de crecer cuántos vamos por la vida familia astrológica como este niño cuántos vamos por la vida como niños en cuerpo de adulto cuántos hemos dejado de crecer a causa de que hemos reprimido nuestras heridas nuestros miedos cuántos vamos por la vida alimentando aún esas pesadillas y con esa insatisfacción de no poder ser felices entonces esta luna nueva te invita a eso te invita a que saques todo tu dolor a que saques todo lo reprimido a que saques a ese niño interior lastimado a que saques esos recuerdos dolorosos que realmente te marcaron de tu niñez que los saques para que los pueda sanar y pueda crecer tu niño y te puedas convertir realmente en un adulto que sabe contener a tu niño que sabe cuidarlo que sabe protegerlo que sabe asistirlo que sabe alimentarlo con amor porque mientras estamos como niños alimentando las pesadillas nuestro niño va a sufrir más no ahorita pregúntate cuántos años tienes tienes 20 tienes 30 tienes 40 tienes 50 tienes 60 años pero cómo está tu niño interior no ese es el trabajo que podemos hacer con esta luna espero les haya gustado el cuento lo analicen espero lo vuelvan a leer si quieren se los voy a dejar en mis redes sociales el cuento para que ustedes lo copien para que ustedes lo chequen y les vaya cayendo el 20 no de todo el trabajo que vamos a hacer en esta luna llena en cáncer principalmente ese trabajo lo podemos hacer en la temporada cáncer cuáles son los temas a trabajar con esta luna nueva bueno la luna nueva en cáncer abre un periodo de seis meses de sanación y curación interna de hacer contacto con tu maternaje tu feminidad la capacidad que tienes de hacer vasija saben ustedes lo que es la vasija esto es desde la metafísica desde la cábala la vasija es la contención la capacidad que tenemos para aceptar para abrirnos a la prosperidad entre más vasija hacemos entre más espacio interno hacemos más podemos abrirnos a lo a lo bueno a lo positivo a la prosperidad a la abundancia cuando tu vasija es pequeña no puedes hacer espacio y las cosas buenas no pueden venir entonces cada vez que pasamos por una luna nueva en cáncer cada vez que ven o se entra en cáncer podemos hacer ese trabajo de hacer vasija hacer espacio personal para que puedas aceptar las cosas buenas de la vida no eso es hacer vasija la capacidad también de alimentarte sanamente en cuerpo y mente vamos a ver qué tanto nos alimentamos con pensamientos negativos qué tanto alimentamos nuestro cuerpo como este niño con pesadillas cómo alimentamos nuestro cuerpo con alimentos chatarra todo esto lo podemos hacer consciente con el trabajo de esta luna no este trabajo va a durar seis meses del 28 de junio al 6 de enero del 2023 hasta la siguiente luna llena en cáncer que va a ser ya en el mes de enero del 2023 cuáles son las preguntas que pueden ayudarte a trabajar con la influencia de esta luna pregúntate cómo te sientes con tu feminidad qué fantasmas te persiguen de tu niñez acordándonos de el cuento que ahorita acabamos de leer te sientes con capacidad de crear en tu vida o te sientes víctima de la vida cuando nosotros no hacemos vasija cuando no tenemos una vasija abierta cuando no tenemos una vasija profunda no una vasija grande sentimos la incapacidad para crear en nuestra vida o sea no me siento con capacidad para crear un buen trabajo una una abundancia en mi vida una buena relación con los demás me siento limitado y por eso nos sentimos víctimas de las circunstancias no pregúntate cómo estás con eso tienes un niño interior sano o un niño interior herido o enfermo eres capaz de alimentarte sanamente o te alimentas compulsivamente con comida y con pensamientos negativos cómo estás en ese aspecto no esas son las preguntas que nos pueden ayudar a hacer el trabajo con esta luna nueva cuáles son los signos más afectados con esta luna nueva canceriana por supuesto los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries solares o ascendentes del primer decanato no todos los signos cardinales van a estar afectados con esta luna únicamente los del primer primer decanato de los 0 a los 10 grados en mi caso como yo tengo el sol a los 8 grados de cáncer pues mi sol va a estar afectado por esta luna va a haber una conjunción de la luna mi sol por lo tanto cumplo años en una luna nueva no así pregúntate en dónde está tu sol en dónde está tu ascendente tu venus tu marte tu júpiter si los tienes de los 0 a los 10 grados en cáncer libra capricornio y aries pues esta luna va a afectar a esos planetas no en estos signos solares o ascendentes que acabo de mencionar cardinal cardinales el área trabajar es el crecimiento el avance la expansión los nuevos proyectos ambiciosos si somos capaces de utilizar sabiamente la fuerza de la creatividad y nuestro niño interior o sea solamente si estamos utilizando bien las cualidades de la creatividad y de nuestro niño interior entonces vamos a tener crecimiento avance y expansión si no estamos utilizando bien las capacidades de nuestra creatividad y nuestro niño interior vamos a desperdiciar la buena oportunidad de esta luna el crecimiento se va a ir el avance se va a ir la expansión se va a ir y no vamos a utilizarlo para nuestro avance personal entonces mucho ojo con eso los signos cardinales los signos más beneficiados positivamente con esta luna nueva en cáncer son los signos de agua por supuesto cáncer escorpión y piscis los signos de tierra tauro virgo y por supuesto capricornio no que van cómo se benefician estos signos de tierra y de agua desarrollo de la intuición la sensibilidad capacidad para conectar con las personas en un nivel más profundo a eso les va a ayudar esta luna a desarrollar todas estas características desarrollar la empatía el tacto inicios afortunados en proyectos que tienen que ver con niños con familia y con hogar ojo con eso los signos de tierra y los signos de agua vamos a ver la carta astral de la luna nueva en cáncer los principales aspectos astrológicos que acompañan a esta luna durante estos próximos 15 días esta influencia de estos aspectos astrológicos principalmente va a afectar 15 días desde esta luna nueva el 28 de junio hasta la siguiente luna llena en capricornio el 13 de julio del 2022 los aspectos más sobresalientes que vemos en esta carta astral es júpiter en aries cuadrando a la luna cuadrando al sol nos indica urgencia por demostrar crecimiento y expansión pero tienes que preguntarte si este crecimiento y expansión que te muestra aries que te muestra júpiter en aries es real o es aparente porque podemos engañarnos y únicamente vamos a crecer a lo tonto a lo loco y lo vamos a desperdiciar esta energía la luna negra en conjunción a la luna llena vamos a enfrentar las pesadillas que nos siguen de niños vamos a enfrentar eso oscuro que no queremos ver con los temas cáncer y marte en aries está haciendo cuadratura a plutón en capricornio desmedida ambición por demostrar crecimiento y expansión esto es positivo esto es negativo depende tu nivel de conciencia no ya les di un pequeño resumen esta es la carta astral aquí estamos viendo sol y luna en cáncer haciendo conjunción a lilith este es el símbolo de lilith como ven es una luna con una cruz una luna como menguante no una luna negra por supuesto con una cruz la cruz de la materia el espíritu sobre la materia es muy parecido al símbolo de saturno como si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista el símbolo de lilith es parecido al de saturno los dos tienen la cruz de la materia no que representa lo concreto lo práctico la luna negra está con una luna así propiamente negra porque lilith representa el lado oscuro representa lo que no se ve representa lo reprimido entonces qué es lo reprimido de cáncer es el maternaje es los miedos de la niñez es el niño interno que tienes reprimido es la feminidad reprimida todo eso lo tenemos que sanar con esta luna esta luna está haciendo conjunción a la luna puede ser que en la luna la luna hubiese estado lejana a lilith no pudiera haber sido que la luna estuviera totalmente en otra posición diferente a lilith pero da la casualidad que esta luna está conjunta a lilith entonces las dos lunas la luna clara por así decirlo y la luna oscura están unidas entonces esto es algo realmente significativo como les mencionaba anteriormente a mí no me gusta hablar de lilith hay personas que le dan mucho protagonismo a lilith y realmente lilith no es un planeta no es una energía tan tan determinante como los diez planetas que tenemos ni siquiera tiene tanta relevancia como el nodo norte como el nodo sur le han dado más poder del que realmente le deberían de dar a lilith no pero en esta ocasión como lilith forma parte de esta luna nueva como está a los mismos grados matemáticos de esta luna haciendo una conjunción por eso quise hablar de lilith porque realmente si es protagonista una protagonista muy importante en esta luna ok entonces como les vengo diciendo lilith es la fuerza oscura la fuerza reprimida pregúntate qué es lo que tienes reprimido en la zona cáncer va a salir a relucir con esta lunación el sol y la luna le están dando fuerza a lilith para que nosotros enfrentemos los fantasmas de nuestro niño interno para que enfrentemos esas pesadillas para que podamos sanar todas las dolencias de nuestro niño interior para eso podemos utilizar la influencia positiva de lilith lilith ha sido tildada de que es un demonio de que es una energía oscura de que es una energía complicada es la energía de las prostitutas es la energía más desastrosa pero no es así lilith al final es todo lo que no queremos ver y que sale a relucir a través de una enfermedad a través de un vicio a través de algo en tu cuerpo no una característica negativa de personalidad un trastorno de personalidad al final todo eso reprimido sale a relucir a través de la fuerza de lilith entonces cualquier cosa que nos esté manifestando un síntoma una enfermedad se podría decir que es una influencia reprimida una fuerza de lilith no trabajar con lilith es como trabajar con plutón también hay muchas situaciones oscuras en torno a plutón no siempre dicen que plutón es el hades es el demonio plutón es una energía este sumamente complicado difícil no pero plutón no es nada más y nada menos que la energía de la muerte y transformación así también lilith tiene su lado positivo trabajar con lilith nos va a ayudar mucho a sanar internamente sanar a nuestra parte femenina hacernos cargo de nuestra feminidad como las mujeres hemos sido maltratadas mancilladas hemos sido hechas menos entonces lilith viene a reivindicar viene ayudarnos a hacernos cargo de nuestra feminidad hacer mujeres vasija y no mujeres masculinas hacer mujeres poderosas desde nuestro lado sensible nuestro lado vulnerable y no desde el lado machista masculino eso es lo que nos viene a ayudar lilith en esta ocasión no hacernos cargo realmente de ese lado femenino utilizarlo con una energía positiva hacernos cargo de nuestra feminidad con amor hacernos cargo de nuestros traumas femeninos con amor o sea pregúntate qué trauma tienes con respecto a la feminidad qué trauma tienes con respecto a ser mujer qué traumas tienes con respecto a ser madre qué trauma tienes con respecto a dar vida qué trauma tienes con respecto a tu cuerpo como mujer qué trauma tienes con respecto a tu niñez que te dijeron en tu niñez que te marcó para toda la vida para todo eso nos puede ayudar a trabajar lilith desde esta luna nueva en cáncer así es que no le tengan miedo si ustedes ven astrólogos y dicen hay con esta luna en con esta lilith muy conjunta a la luna nueva van a suceder a suceder desgracias va a venir una hambruna hacia la humanidad de astrólogos charlatanes lilith no tiene ese poder la verdad lilith únicamente es ese lado oscuro que nos puede ayudar mucho a trabajar todos esos traumas que traemos arrastrando no para eso podemos utilizar la fuerza de lilith y pues bueno por supuesto tenemos aquí a júpiter haciendo cuadratura a todas estas energías júpiter le da esa fuerza de empuje de crecimiento de expansión de desarrollo de vamos a vamos más allá de los límites vamos a vencer los límites vamos a sanar vamos a curarnos para poder realmente comenzar una nueva vida porque al final la luna nueva es un nuevo comienzo no un nuevo comienzo en la zona cáncer utilizando la fuerza expansiva y de desarrollo de júpiter en aries marte está en aries también haciendo cuadratura plutón entonces llevar las cosas al extremo llevar la sanación al extremo la feminidad al extremo llevar el niño interno al lado extremo no eso lo podemos utilizar positivo negativamente si las personas que están en un nivel de conciencia inferior por ejemplo que no están tan desarrolladas sus almas pueden utilizar esta cuadratura de marte a plutón con esta luna nueva para cosas negativas por supuesto no para abusar de tu niño interno para abusar de tus hijos para abusar de la fuerza que tienes como padre si se puede no también pero desde un punto de vista más elevado con una conciencia más elevada esta cuadratura de plutón a júpiter te está indicando que tienes fuerza determinación energía extrema para llevar a un extremo la sanación la curación la ambición tienes necesaria para resurgir de las cenizas y hacer una transformación de tu dolor transformar ese dolor en una energía creativa para reivindicar a tu niño interno no eso es lo positivo que podemos utilizar de esta cuadratura de marte en aries a plutón en el signo de capricornio por supuesto tenemos también a saturno haciendo un hermoso trino a mercurio en géminis esto es hacer un compromiso real honesto responsable sincero con nuevos comienzos que vamos a emprender con esta luna no realmente nos estamos comprometiendo con lo nuevo vamos hacia el horóscopo de esta luna nueva nos indica en qué área de nuestra vida podemos dar un nuevo comienzo expansivo enfrentando las heridas de la niñez sanando a este niño interior asustado o infeliz no hay donde tenemos la zona cáncer de nuestra vida es donde podemos comenzar expansivamente algo grande algo prometedor sanando las heridas de la niñez ahí donde tengas la zona cáncer es la mayor herida que tienes que sanar no de eso se va a tratar este horóscopo antes de pasar este horóscopo vamos a ver las ofertas del mes cáncer por supuesto las ofertas para signos cardinales cáncer libra capricornio y aries es el paquete de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar al 40 por ciento de descuento para que aproveches la energía disponible de júpiter pasando por el signo de aries que te trae muy buena suerte y oportunidades y toda la influencia de los planetas en este 2022 2023 todo esto te lo explico sobre tu carta natal en la lectura de tránsitos y retorno solar la oferta en lectura de carta astral kármica y psicológica lo tengo a un súper descuento del 30 por ciento de descuento para los signos mutables piscis virgo sagitario y géminis para que te regales un conocimiento que será de gran ayuda para conocer tu potencial para saber cuáles son tus áreas de oportunidad para saber por dónde ir en la vida pues hazte una lectura de carta natal kármica y psicológica la oferta para los signos fijos la lectura de energía acuariana fija todavía está el 50 por ciento de descuento para tauro leo escorpio y acuario para indicarte cómo sortear los desafíos con los nodos los eclipses nodo norte en tauro nodo sur en escorpio esta lectura va principalmente para las personas que tienen mucha energía fija en su carta natal muchos planetas en tauro leo escorpio y acuario y esta es la oferta estrella del mes familia astrológica espero que aprovechen la oportunidad para trabajar con la energía cáncer 50 por ciento de descuento en la terapia del niño interno vamos a trabajar con tu luna natal si tú quieres una sesión en terapia para trabajar con tu luna natal la tengo al 50 por ciento de descuento para ti si tú quieres saber aplicar herramientas prácticas y sencillas para desatorar la energía de tu luna natal sanar atores generacionales de tus ancestros saber cómo nutrir eficientemente a tu luna atendiendo y haciendo conscientes tus necesidades afectivas acercarte más a tu niño interior saber lo que le gusta lo que no le gusta si quieres aprender todo esto este tipo de terapia es para ti está el 50 por ciento de descuento vamos a trabajar profundamente con tu luna natal en este tipo de terapia aprovecha la oportunidad para hacerla en esta en este mes lunar y en esta temporada cáncer ok y bueno vamos a ahora sí al horóscopo para mis amigos de aries aries de sol ascendente cuáles son los traumas de la niñez que tienes que enfrentar bueno esta luna nueva en cáncer te va a ayudar a propiamente enfrentar las heridas de tu familia fíjate aries que puedes hacer una terapia muy buena en esta temporada cáncer para sanar el linaje familiar tú tienes a la luna nueva en tu casa cuatro casa del hogar familia estabilidad puedes sanar la relación con tu madre con tu padre tomar decisiones importantes dentro de tu hogar mudarte si vives con tus padres este es el momento de mudarte cáncer este aries perdón con esta luna nueva canceriana en tu casa cuatro aries es una excelente oportunidad para sanar tu linaje materno principalmente para acercarte a tu madre desde un punto de vista totalmente diferente para honrar a tu madre para honrar a tus ancestros femeninos lo puedes hacer con una terapia con una constelación familiar con una constelación fluvial también si tú quisieras podría ser efectiva para trabajar todos estos temas y sanar a tu niño interno vamos a ir a ver a mis amigos de tauro tauro de solo ascendente para ustedes taurinos tienen que trabajar la palabra la comunicación esta luna nueva está dentro de tu casa tres que está activando tu palabra tu comunicación pregúntate cómo puedes comunicarte de manera más efectiva cuáles son los pensamientos negativos los pensamientos que te persiguen de niño esas pesadillas que vienen a través de pensamientos limitantes los tienes que sanar curar los tienes que transformar con la influencia de esta luna puedes estar firmando un contrato importante que te va a ayudar a sanar esas heridas de la niñez al firmar este contrato con una nueva empresa en un nuevo trabajo o refrendar este contrato te vas a sentir como ese adulto responsable que está ayudando a mejorar tu vida futura entonces pues si firmas esos con ese contrato va a ser muy beneficioso para ti vamos con mis amigos de géminis géminis de solo ascendente para ti géminis esta luna nueva está dentro de la casa del valor está dentro de la casa del dinero ganancia económica y el valor personal géminis es momento para que trabajes tu autoestima tu valor personal qué tanto te valoras desde tu niño interno no qué tanto valoras a tu niño interno qué tanto peso le das en tus decisiones financieras a tu niño interno puede ser que gastes para impresionar puede ser que gastes solamente por quedar bien con los demás ojo con eso porque esta luna te puede traer ganancias económicas o te puede traer pérdidas económicas si tú gastas por gastar vienen pérdidas económicas a tu vida pero si tú utilizas el dinero que va a venir porque vienen nuevas oportunidades para hacer dinero vienen excelentes oportunidades financieras si tú lo utilizas con sabiduría puede ser un periodo de gran abundancia esta influencia de estos seis meses vamos con mis amigos de cáncer cáncer de sol ascendente pues que te digo cáncer para ti este es el momento de renacer de volver a empezar de resetear tu vida la luna nueva está sobre ti tienes a lilith ahí ayudándote a trabajar con tu feminidad para las mujeres cáncer este tema va a ser reivindicarse con su feminidad acercarse nuevamente a su niña interna sanar esas heridas del pasado y sobre todo sanar tu linaje materno no qué tanto te acercas a tu madre desde un punto de vista positivo es básicamente parecida a lo que le dije a aries pero cáncer lo puede trabajar desde su corporalidad qué tan cerca de ti qué tan cerca estás de tu madre con tu cuerpo aceptas a tu cuerpo cuál es la herencia de tu cuerpo en tu madre qué ves de ti en el cuerpo de tu madre qué ves o al contrario qué ves de tu madre en tu cuerpo eso es lo que tienes que sanar en ti cáncer la corporalidad que estás viendo que es una herencia de tu clan familiar puede ser también que sea un excelente momento para comenzar nuevos proyectos de crecimiento expansión avance desarrollo hacer viajes desplazarte no te quedes cáncer ahí viaja expand tus horizontes es un momento para crecer a lo grande estos seis meses de influencia de esta luna entonces espero y aproveches la oportunidad para comenzar nuevos proyectos que serán de gran de gran beneficio a largo plazo sobre todo para el 2023 vamos con mis amigos de leo leo de sol ascendente para ustedes leoninos esta luna nueva está dentro de la casa 12 soltar eliminar depurar desechar para ti leo ese es el cuento de el niño que alimentaba las pesadillas para ti te queda así ni mandado a hacer porque tú tienes a cáncer en el sector del armario lo que no se ve lo oculto lo misterioso entonces tenemos ahí una luna nueva dándole luz dándole fuerza a eso que quieres esconder entonces no reprimas nada leo este es el momento para sacar todo lo oculto lo reprimido los secretos ocultos los secretos de la niñez los secretos familiares salen a relucir para que tú los sanes para que tú los liberes para que tú des vuelta a la página y digas ok lo hago consciente lo trabajo en terapia hago consciente mis miedos mis pesadillas mis atores que traigo arrastrando desde vidas pasadas de herencia familiar sano todo eso libero y va a haber un gran crecimiento para ti si tú haces ese trabajo de liberación profunda de todo lo que está escondido en el armario entonces espero y aproveches la oportunidad leo para hacer esa sanación a través de una terapia a través de reflexión a través de meditación va a ser muy beneficioso para virgo virgo de sol ascendente para ustedes virgo esta luna está dentro de tu casa 11 grupos colaboración participación en equipo tu niño interno quiere socializar esta luna nueva te lleva a reunirte con más gente conocer gente nueva diferente sobre todo reunirte con amistades de tu niñez vuelve a conectar con esas amistades de niño vuelve a conectar con esa con esa amiga con ese amigo que no habías conectado desde tu niñez que sanes o que conectes con esos amigos del pasado va a ser muy sanador para ti para mis amigos de libra 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 de solo ascendente para ustedes libranos esta luna nueva está dentro de tu casa 10 que representa profesión representa imagen pública reputación entonces esta luna te indica que vas a crecer mucho en tus metas en tus ambiciones pregúntate qué ambicionabas de niño cuál era tu sueño cuando soñabas a ser grande que quería ser libra eso que tú querías tanto ser quería ser músico quería ser artista quería ser bombero quería ser médico querías ser chef todos estos sueños tienes que retomarlos ahora y ver qué tanto estás alejado de esos sueños o qué tanto estás muy cercano a cumplir esos sueños si ahora eres depositario de esos sueños de niño y estás llevándolos a la práctica felicidades y si no si te fuiste por otro camino totalmente diferente cómo puedes retomar esos sueños de la niñez y volverlos una realidad en este momento de tu vida libra vamos con mis amigos de escorpio escorpio de solo ascendente para ustedes escorpio esta luna nueva está dentro de tu casa 9 que representa filosofía de vida valores representa crecimiento y expansión pero también representa los viajes al extranjero para ti escorpio un viaje va a ser muy sanador un viaje va a ser para ayudarte a reconectar con tu niño interno a través de ese viaje personal de ese viaje hacia tu interior o un viaje propiamente hacia un país extranjero también puede ser que una persona se convierta en tu mentor en tu guía en tu gurú que te ayude a conectar con ese niño interior para sanarte puede ser un libro puede ser un curso puede ser un taller puede ser una persona un consejero que te va a ayudar a conectar con esa sanación de tu niño interior vamos con mis amigos de sagitario sagitario de solo ascendente para ustedes sagitario esta luna está dentro de tu casa 8 que representa lo oculto desde un punto de vista de dinero los talentos ocultos sagitario pregúntate cuáles son esos talentos ocultos que reprimiste desde tu niñez te gustaba cantar te gustaba tocar algún instrumento tienes algunos dones o talentos espirituales que que estaban muy abiertos en tu niñez y que los reprimiste todos esos talentos ocultos puedes retomarlos ahora trabajando con esta luna si tienes un talento o un don espiritual si tienes un talento para hacer algo creativo hazlo trabájalo con la influencia de esta luna porque va a ser muy liberador va a ser muy sanador para ti y va a destapar mucha creatividad para hacer dinero ojo eso también te puede ayudar muchísimo para comenzar a hacer dinero de manera diferente destapar algunos talentos que tenías por ahí reprimidos vamos con mis amigos capricornianos capricornio de solo ascendente para ustedes capricornios esta luna está dentro de tu casa 7 relaciones pareja socio espejo pregúntate cómo tu niño interno está afectando tus relaciones o cómo tu niño interno está facilitando tus relaciones tu niño interno caprichudo tu niño interno que demanda tu niño interno codependiente está afectando una relación pero si tienes un niño sano un niño creativo un niño que está ahí saliendo positivamente entonces puede ayudar a acercarte a tu relación de pareja ser más creativo en una sociedad comercial no pregúntate cómo ese niño interno está facilitando tus relaciones personales o cómo está obstaculizando tus relaciones personales y en base a eso puedes trabajar con ese niño y sanar esas relaciones que tienes con socio o con pareja en esta influencia de esta luna que vamos con mis amigos de acuario acuario de solo ascendente para ustedes acuario acuarianos esta luna está en un sector de la salud hábito rutinas alimentación estilo de vida pregúntate qué hábitos de tu niñez te están obstaculizando la salud te alimentabas bien en tu niñez te estás alimentando en este momento únicamente por tapar una carencia afectiva cómo está tu alimentación cómo está tu estilo de vida cómo están tus hábitos en este momento acuario si están mal si son dañinos si son tóxicos quiere decir que estás tapando heridas de la niñez pero si tus hábitos son positivos y te alimentas sanamente si estás cuidando tu salud entonces tu niño interno está bien está actuando positivamente pregúntate cómo estás en estas áreas y es el trabajo que tienes que hacer con tu niño interno para que tu salud se recupere o para que tengas una óptima salud vamos con mis amigos de piscis piscis de solo ascendente tu piscis tienes a cáncer dentro de la casa 5 que representa representa tus hijos representa tu niño interno representa la capacidad que tienes para divertirte piscis en este momento de tu vida pregúntate qué capacidad qué tanta capacidad tienes para conectar con el lado placentero de la vida te gusta hacer arte haces arte te diviertes con tus hijos te diviertes con tu niño interno te diviertes haciendo cosas creativas si la respuesta estés no tienes que nutrir más este lado no hacer arte divertirte con tus hijos salir a pasear con tus hijos cultivar mejor más cercana a la relación con tus hijos y las tienes si no los tienes entonces acercarte más a tu niño interno haciendo lo que te divierte lo que es lúdico para ti lo que es placenteramente divertido así vas a poder acercarte mejor a tu niño interno y si tienes hijos pues vas a tener un acercamiento con tus hijos a través del juego y a través de la recreación y pues bueno familia astrológica si tenemos esta luna espero y aprovechen de lo mejor trabajar con esta influencia de esta luna si te parece interesante este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale la campanita de notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales suscríbete a la comunidad de miembros VIP hacer todas estas cosas no te cuesta nada a excepción de afiliarte a la comunidad VIP ahí si te cuesta cada mes cierta cantidad pero las demás cosas compartir este vídeo en tus redes sociales darle like a este vídeo darle la campanita de notificaciones eso no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que la astrología compartan este vídeo y sobre sobre todo suscríbanse familia astrológica porque la mayoría de las personas el 80% viene se aprovecha de la información y ya no participa ya no colabora en el canal no entonces si te parece interesante que esta información llegue a más gente pues colabora con el canal que tengan excelente luna nueva en cáncer que lo pasen de lo mejor cualquier duda comentario me pueden contactar por mis redes sociales ustedes saben que yo les contesto personalmente tanto por whatsapp o correo electrónico son las vías con las cuales pueden comunicarse directamente conmigo que tengan excelentes tránsitos nos vemos hasta la siguiente